...que tenemos que construir juntos una alternativa de gobierno en este municipio que esté de acuerdo y en línea con el proyecto nacional y popular que hoy encabeza Cristina Fernández de Kirchner y que hasta... ... les había notado algo acá es más importante que tener un carguito en algún lugar tener un gobierno municipal que lleguemos adelante todos juntos necesitamos que más agrupaciones estén dentro de este proyecto necesitamos que más compañeros individualmente se suben a este proyecto este es un proyecto muy grande es un proyecto donde necesitamos que estén los profesionales de cada área pero también estén los trabajadores de cada área que son muchas veces los que dan la cara frente a los que reciben estas políticas y además necesitamos también que estén estos compañeros que reciben las políticas que se llevan estas políticas públicas que se llevan a cabo que son los vecinos nosotros debemos consustanciar a todos aquellos vecinos de que estas políticas públicas son las mejores que estas políticas públicas son las que tienen que contrarrestar a las otras políticas públicas que cuando uno ahora, que antes se quejaba de que tenía demora en los hospitales para ser atendido ahora es peor todavía pierde más tiempo en ser atendido hasta a veces para sacar alguno el otro día comentaba un compañero para sacar un turno le dicen que en noviembre recién lo van a atender digo, estas son las políticas públicas que los vecinos tienen que estar consustanciados y que nosotros podemos cambiar y no tenemos que esperar que nosotros estemos en el gobierno que alguno esté en el gobierno de este proyecto nacional y popular tenemos que consustanciar a todos los compañeros a todos los vecinos que si ellos son capaces de pensar en que este proyecto es posible ellos van a pelear nosotros vamos a pelear todos juntos por este proyecto nacional y popular